Os traigo hoy una nueva review, un nuevo smartphone que tiene buenas prestaciones por algo menos de 60 dólares, ideal para regalar sin tener que gastarnos mucho dinero. Es un terminal de gama baja, lógicamente, pero como digo, por 60 dólares tampoco le podemos pedir mucho más a este nuevo Ukitel U7 con pantalla de 5,5 pulgadas. Soy Raúl y comenzamos el vídeo aquí en el Rincón de China. Vamos con el vídeo. Y comenzamos la review de este nuevo dispositivo, el Ukitel U7, un dispositivo de bajo coste con una pantalla de 5,5 pulgadas por algo menos de 65 dólares. En este caso, como ya sabéis todos, me lo compré en la página de aliexpress.com, abajo dejadí luego el link por si queréis comprarlo, y me han tardado dos semanas desde el día 11 del 11, que fue el día que lo compré. Aquí tenemos la caja típica de Ukitel, en color naranja, las prestaciones aquí en la parte trasera, como podéis observar, todo en inglés, y que más adelante os iré comentando yo durante toda la review. Aquí tenemos el terminal gigantesco, 5,5 pulgadas, en color negro, también está disponible en color blanco, que es aquí, bastante bien presentado, para el precio que vale, la verdad que está muy muy bien. Y vemos un poquito lo que nos trae la caja, en este caso el cargador totalmente europeo, de 1 amperio, y también los manuales y guías rápidas. Además, nuestro cable USB 2.0. Pues aquí tenéis el terminal, este nuevo Ukitel, bajo coste, low cost, bien construido, todo en plástico, lo que da un peso de 159 gramos, y unas dimensiones de 78 milímetros de ancho, y 159 de alto, y con un grosor de 8 milímetros, con la batería de 2000 miliamperios, que es intercambiable. La verdad que por el precio que tenemos, si queréis un terminal bastante grande, 5,5 pulgadas, pues este es vuestro terminal, porque solo vale unos 65 dólares. Como veis, la tapa es extraíble, se puede cambiar por otro color, y la batería de 2000 miliamperios, gigantesca. Además tenemos doble SIM, y también una ranura microSD de hasta 32 gigas. Mientras tanto, en la parte frontal, los sensores de movimiento, el LED de notificaciones, la cámara de 2 megapíxeles, y la pantalla de 5,5 pulgadas. En la parte inferior, como veis, botón de home, multitarea y retroceso, que no se iluminan. Y también en la parte lateral derecha, aquí un pequeño slot, que no es nada, simplemente está de pega, y el botón de encendido en plástico. Parte superior, el jack de 3,5, junto con el puerto USB, para poder cargar nuestro dispositivo. Y en la parte lateral izquierda, en plástico también, el botón de subir y bajar el volumen, situados aquí, en esta parte. Parte inferior, el altavoz, aquí situado el rollo Meizu. Y también en la parte trasera, la cámara de 8 megapíxeles, junto al flash de LED, y también el logotipo de Uquitel, en la parte inferior. Pues como veis, aquí tenemos la versión de Android 4.4, bajo un launcher bastante intrusivo de la marca. En este caso tenemos cajón de aplicaciones, pero como veis, cambia los widgets, los iconos, y todo respecto a Android puro. Más adelante se actualizará, vía OTA, como he dicho, a la versión de Android 5.02 de Lollipop. Y este launcher, pues como veis, tiene los iconos, los widgets propios de la marca, que lo único que hace es modificar un poco el aspecto interno de nuestro terminal. Incluso podemos añadir cualquier tema, widget, cualquier cosita desde aquí. Es configurable, lógicamente, pero siempre preferimos una capa más limpia de nuestra versión de Android para mejorar mucho la experiencia del usuario. Arriba tenemos también la barra de notificaciones para ajustar el brillo, el Wi-Fi, el Bluetooth, el modo avión. Lo tenemos todo aquí bastante visual, y también los ajustes que podemos acceder directamente desde este pequeño icono, activar y desactivar directamente desde aquí, y ver un poco el menú interno, que como veis, cambia radicalmente respecto a Android puro. Tenemos el Bar Wake, para desbloquear simplemente con doble pulsación, una cosa interesante en este terminal de baja gama. Y también tenemos 8 GB de memoria interna, de las cuales tenemos disponibles 5.93 para instalar cualquier aplicación, juego, en la memoria interna de Logitech. También es ampliable por microSD hasta 32 GB, como he hecho anteriormente. Y también os muestro un poco la versión de Android, que como ya he dicho antes, es la versión 4.42 de KitKat. Pues una cosa que funciona bien es el Smart Wake, que simplemente pulsamos la pantalla y desbloqueamos nuestro smartphone, e incluso podemos acceder a la llamada, a los mensajes, o también a la cámara, o simplemente desbloquear nuestro smartphone con doble pulsación. Por ejemplo, otros smartphones de gama más alta no lo llevan, por ejemplo, ahora se me ocurre el Xiaomi Redmi Note 2, y simplemente pues este funciona bastante bien, pulsamos dos veces, o si queremos dibujar cualquier inicial, pues nos llevará a nuestra aplicación predeterminada. Os muestro también la pantalla de 5.5 pulgadas, pantalla IPS, que se ve bien desde cualquier ángulo, como veis aquí, hasta 178 grados, y una pantalla inferior a HD, en este caso 960 x 540, como veis se ve bastante bien, no es la mejor pantalla que vais a poder encontrar en un dispositivo móvil, pero se ve bastante bien para este tamaño, con 200 píxel por pulgada, y también pues la reporta táctil no es la mejor del mundo, pero funciona todo bien, es un móvil equilibrado, para el precio que tiene, la verdad que hay una opción muy, muy recomendable, si queréis gastarse poco dinero en un dispositivo móvil. También os muestro un poco una grabación en Full HD, para que veáis la pantalla en movimiento, también quiero que veáis un poco, o digáis mejor dicho, en este caso, el sonido, que lo tenemos aquí situado en el altavoz, me recuerda mucho a un Beizu, está el altavoz aquí situado, y cuando subimos el volumen al máximo, pues se distorsiona un poquito, como lo estáis oyendo un poco, vamos a subirlo al máximo, en este caso, y cuando lo subimos, pues se distorsiona, y además el sonido es bastante bajo, en referencia a otros dispositivos de esta misma gama, por ejemplo, me recuerdo ahora mismo el THL6C, que da un sonido más potente, por así llamarlo, pero también se distorsiona bastante al subirlo al máximo volumen, pero en reproducción de vídeo, pues ya veis aquí, se ve bastante bien, una gran pantalla de 5,5 pulgadas, no es HD, pero se ve de una forma correcta en esta pantalla del Oukitel U7. También os muestro la puntuación de Antutu, 19.600 puntos para este Mediatek de 4 núcleos, el MTK6582 a 1,3 GHz, y la GPU, la Mali 400 con 1 GHz de RAM, y estos 8 GHz de memoria interna, pues es una puntuación más que adígena para este nuevo dispositivo low cost. Pues también hay que comentaros acerca de la batería, 2000 mAh que tenemos en este terminal, que se carga más o menos en una hora y media, hora y tres cuartos, pero deciros que la batería sí que es un punto flojito de este terminal, lógicamente, un terminal de baja gama, pero que para el usuario que se compre este terminal, que va a ser el que se quiera gastar poco, que quiera un terminal que le cumpla simplemente, pues esta batería perfectamente le va a llegar al día por completo con estos 2000 mAh. Ahora, si queréis terminal barato, y que os aguante la batería una barbaridad, pues este Ukitel U7, lógicamente, no es para vosotros, pero como digo, para gente que lo use lo justo, para las redes sociales, Whatsapp, algún vídeo esporádico, perfectamente le va a aguantar con la batería de 2000 mAh de nuestro U7 de Ukitel. También pasamos a ver un punto que no es del todo bueno en el terminal, la cámara, tenemos 8 megapíxeles la cámara trasera, y dos la frontal, y como veis el menú típico de Android, en la parte superior los modos de escena, y la parte lateral derecha, el HDR, el flash LED, y la cámara frontal de 2 megapíxeles. Entonces, modo fotografía, modo vídeo, los ajustes para cambiar cualquier parámetro, el efecto de color, exposición, y también si queremos pantalla completa en nuestras fotografías, y cambiar también la calidad de imagen, tanto de vídeo como de fotografía. Hacemos también una pequeña captura de fotografía en directo, este mayo que tengo por aquí, si no se mata, aquí lo dejamos, si se queda quieto, aquí está. El autoenfoque no es muy preciso, tampoco es muy rápido, hay que enfocar varias veces para apuntar bien al objetivo, y la fotografía pues la captura en un segundo y poco, y como veis, pues una fotografía decente, sin más, en nuestro Oukitel. Vamos a pasar un poco, a verla en el exterior, tanto fotografía como vídeo, y a ver qué nos parece esta cámara, de 8 megapíxeles la trasera, y dos la frontal del Oukitel U7. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Probamos la grabación con la cámara del Oukitel U7 Pro, esta cámara de 8 megapíxeles, grabando, como veis, en máxima resolución, una cámara pues decente, en condiciones de luz natural, pero que cuando baja la luz, con el flash activo, pues la calidad empeora muy mucho, con esta cámara de 8 megapíxeles. ¡Suscríbete al canal! Pues ya habéis visto un poco las fotografías, el nivel de vídeo, que la realidad es bastante pobre, sobre todo en baja luminosidad, con el flash activo, que la verdad que parece inexistente, nuestro flash. También probamos la navegación, en este caso con Facebook, y la aplicación de YouTube, para que veáis un poco el recorrido, qué tal se mueve, los blancos son bastante buenos, y ya veis que cuando va bastante rápido, al transitar por las noticias, pues se queda algo trabado, lógicamente, tenemos tan solo un giga de RAM, y cuatro núcleos en este MediaTek, y además la GPU Mali, la 400, que ya está más que conocida. Veis que se mueve bastante bien, tampoco es la más rápida del mundo, pero para poder ver cualquier noticia, cualquier cosita, pues va a ir de sobra, para el usuario medio. También YouTube, se mueve bastante ligero, aunque como veis, tarda bastante en cargar las noticias, las imágenes, y a veces como veis, pues la respuesta ráctil, no es del todo fiable, incluso si la damos muchas veces, pues incluso podremos acceder, a la noticia sin querer. En este caso, pues se mueve bien, ligeramente, una transición, podemos decir, aceptable, para poder ver cualquier noticia, cualquier canal de YouTube, y como veis, la transición, pues es un poquito pillada, se queda un poco trabada, al movernos por la interfaz, en este caso, de la aplicación de YouTube, para Google Play Store. Y ya por último, probamos la jugabilidad, con este Superbike 15, para que veáis un poco el rendimiento, en cuanto a jugabilidad, se mueve bastante bien, simplemente para tener cuatro núcleos, un giga de RAM, y la antigua GPU Maria 400, un terminal low cost, muy low cost, con una gran pantalla, y además un rendimiento, pues bastante aceptable, para todo lo que nos trae, y sobre todo por el precio. Lo que sí he notado, es el sonido, que es bastante bajo, lo tenemos situado aquí, en la parte inferior, recordad, pero como digo, es muy bajo, incluso lo tengo al máximo volumen, y da la sensación, de que lo tuviera, por ejemplo, a la mitad. Pero en cuanto a la jugabilidad, pues ya veis, se maneja muy bien, 159 gramos nada más, para este gran tamaño, de 5,5 pulgadas, y un terminal, pues equilibrado, que nos va a cubrir perfectamente, las necesidades diarias, con este nuevo, Oukitel U7, un terminal, low cost, de tan solo 65 dólares. Pues ya habéis visto, un poco mi valoración, un terminal, que ya lo digo, calidad, precio, de gama baja, pero no se le puede pedir, mucho más, a este Oukitel U7, un terminal, que vale menos, de 60 euros, y como siempre, pues pasamos a ver, un poco los puntos positivos, y negativos, acerca de este nuevo terminal. La verdad, que puntos positivos, me ha costado, esta vez, encontrarle la verdad, en cuanto a puntos positivos, la pantalla, que es bastante grande, 5,5 pulgadas, pantalla que se ve bastante bien, aunque lógicamente, no es la mejor, que hay en el mundo, tampoco la respuesta táctil, es la más fluida, pero una gran pantalla, si queremos un terminal grande, sin tener que rascarnos, mucho el bolsillo. Luego tenemos extras, bastante interesantes, tenemos el LED de notificaciones, que está en varios colores, también tenemos el Wake, el Smart Wake, para desbloquear simplemente, el smartphone, con doble pulsación, o simplemente dibujando una inicial, y nos va a llevar a cualquier aplicación, que tenemos preestablecida, son cositas, que me han ido gustando, con este terminal, que muchos otros, de gama más alta, pues por ejemplo, no la llevan. También me ha gustado el diseño, que es bastante sólido, muy bien agravado, bordes redondeados, es la tapa trasera de plástico, lógicamente, pero se puede extraer, y cambiar la batería, o cambiar la sim, sin necesidad, de nuestra herramienta, para sacar el slot, como por ejemplo, otros cuerpos unibodies, que no se pueden extraer, la tapa trasera, ni la batería. No contamos con la banda 4G LTE, pero contamos con la banda 3G, la 900 y la 2100, que son perfectamente válidas para España, y van a funcionar perfectamente bien, lógicamente, es un terminal como digo, low cost, de muy baja gama, pero que tenemos la banda 3G, la 900 y la 2100, por si fuera poco, radio CM, dual SIM, y una batería de 2000 mAh, que perfectamente nos puede aguantar, el día por completo. Y por último, pues el precio, unos 65 dólares, 60 dólares, depende de donde lo compremos, que son unos 60 euros, que queréis más, por un terminal de 5,5 pulgadas, por 59,60 euros, pues un terminal bastante recomendable. En cuanto a puntos menos buenos, pues tendríamos la pantalla, que es de 5,5 pulgadas, que está muy bien, pero no le han puesto una resolución, por lo menos HD, para que se vea todo, de forma más nítida, y más junta, la verdad que, es un punto más negativo, aunque la pantalla se ve, bien de por sí, pues si hubieran puesto, una resolución HD, un poco superior, pues se vería todo, mucho mejor, en este gran terminal, de bajo coste. Y la cámara también, de 8 megapíxeles, la trasera 2, la frontal, que prácticamente, con el flash activo es nula, no se ve muy bien, no hay mucho, muchísimo ruido, y cuando hacen mejores fotos, por así decirlo, es cuando hay mucha luz natural, y hacemos unas fotos, medianamente buenas, con la cámara trasera, de 8 megapíxeles. 4 de KitKat, algo anterior, aunque más adelante, se actualizará, a la versión de Android 5.02, de Lollipop, pero lo único que hace, si ya de por sí, va un poquito lento, con 4 núcleos, y un giga de RAM, pues lo único que hace, es ralentizar nuestro terminal, con esa capa de fabricante, que yo, sinceramente, no sé cómo los fabricantes, se empeñan siempre, en empeorar sus terminales, con capas tan intrusivas, que lo único que hacen, es eso, ralentizar nuestros terminales. Pues ya habéis visto mi valoración, un terminal asequible, de bajo coste, low cost, ideal para regalar, como he dicho durante todo el vídeo, un terminal, pues que cumple perfectamente, todas nuestras necesidades, si no somos muy exigentes. Abajo en la descripción, tendréis los links, por si queréis comprarlo, yo os recuerdo, que podéis seguir la página oficial, de facebook.com, barra el Rincón de China, la cuenta oficial de twitter, y la web del Rincón de China, punto es, espero veros a todos, aquí en el Rincón de China, en el próximo vídeo, hasta luego. ¡Gracias!